Nos encontramos aquí con el profesor Reyes Valverde que nos va a tocar acerca del tema situación actual económica y social de Panamá Oeste. Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar en la tarde de hoy con su exposición? Si bien es importante consignar que la región de Panamá Oeste ha crecido demográficamente lo suficiente para tener autonomía y haya conseguido por lo menos, en el caso este, la décima provincia. La población de Panamá Oeste llega a 464 mil habitantes del Censo 2010 y tiene importantes rubros en la parte primaria, secundaria y tercera de la economía. Podemos señalar que el 80% de la producción de piña a nivel nacional genera la chorrera. Casi 20.800.000 plantas siembran la chorrera en unos 333 cuotaciones que tiene. También podemos encontrar el sector pesquero que es importante desde Veracruz hasta San Carlos incluyendo Nueva Gorgona, Playa León y Puerto Caimito. Tenemos el puerto de Bacamonte donde lógicamente encontramos embajaciones camaroneras, palandreras y bolicheras que es de gran aporte para la economía de Panamá Oeste. Y también la parte que implica el desarrollo de moles o centros comerciales, como el Güellamol que tuvo un costo aproximado de 125 millones de dólares en 90.000 metros cuadrados de estructura. Como también el Costa Verde que de igual manera van a generar enorme cantidad de recursos. O sea que actualmente la chorrera genera grandes ingresos, o sea tiene una buena economía. Sí, te lo pongo así, el promedio de la media de ingresos es de 548 de la región de Panamá Oeste. Y destacamos a Rayán con 812 dólares por persona o por familia y a la chorrera con 668. Incluso a Rayán.